¡Nacistas! Buenos días. Señores, por favor, aléjense. Aléjense, yo soy así con mi trabajo. Ustedes alejan y me dejan... Me gustaría saber... Ahora la tenemos, señora. No, pero... Pero ahora, ahora... ¿Están uniformados? No lo pueden decir. ¿Están uniformados? Por ejemplo, Laura, por ejemplo, el tema de las fotos. El tema de las fotos que a veces dicen no nos hagan fotos. ¿No? A los policías. Exacto. Realmente esto del micro no es real porque la policía es mucho más discreta y es mucho más difícil saber en qué están, qué se están diciendo entre ellos... Estamos en la vía pública. Estamos en el metro. Aquí no se pueden hacer fotos. Ah, estamos en el metro, calla. Necesitamos en el metro, suele haber... No tenemos que informar, ¿eh? Que son los que hacen el trabajo este de inquilinar al que está con la foto. ¿Cómo que no tiene que informar? Si estamos en vía pública podemos tomar fotos, ¿no? Pero a los solis no, ¿verdad? Habla con el responsable y que el resto... Fuera, a ver, a ver, esto no... Así no puede ser. Fuera de aquí, fuera de aquí. Estamos haciendo... Pues, eh... Ya le... Esa persona tiene derecho a una llamada y ya le informarás. Si es que no... A ver, por favor, te he dicho ya dos veces que no puedes hacer fotos. Sí, sí, vale. Si no te importa, ya te he dicho que no puedes hacer fotos. Señor, que yo sé que más le vale. Sí, muchas gracias. ¡Vergüenza! A ver, les he dicho que a 50 metros. Por lo menos. En el metro... A 50 metros. A ver, por favor, ¿me enseñas la documentación? Sí. ¿Pero por qué le enseñas la documentación? ¿Eres tan amable? No puede... No puede hacer la documentación, por favor. A ver, por favor, estoy hablando con esta señorita, si no os importa. La documentación, se la estoy pidiendo. La documentación... No estoy alterando el orden. ¿Me da usted la documentación o le pongo una sanción, por instrucción a la autoridad? Sí, está interrumpiendo mi labor. Estoy identificando a esta persona que estoy recibiendo órdenes y usted está entorpeciéndome. Es la cuarta vez que le estoy diciendo que usted se vaya lejos. A ver, por favor, si no os importa. Pues le estoy pidiendo la documentación. ¿Me da la documentación o se viene usted conmigo? Oye, ¿qué ha parado la policía? Oye, que está la policía mirando a ver qué ha pasado. Paramos, analizamos qué ha pasado.